En realidad, en negociaciones no, lo que sí se ha hecho es presentar formalmente, tanto el Ejecutivo como el Consejo Deliberante, la nota de solicitud, solicitud no, información, sobre la pauta salarial pretendida por el sindicato para el 2014. ¿Cuánto es lo que pretende el sindicato de aumento? Sobre lo último, sobre la pauta arreglada en 2013, un 30%. Esto en pesos, ¿cuánto significaría? Y alrededor de, por ejemplo, en categoría 1, termina este año el básico, estamos hablando, ¿no? En 3.871 y el aumento total en la misma categoría para todo el año, llegaría a categoría 1 a 5.033,25 pesos. Algo así como 1.200 pesos, entonces. Sí, más o menos así, sí, algo así. ¿Han tenido alguna redespuesta el Ejecutivo ante este planteo? No, ninguna. No, ninguna. Ni del Ejecutivo ni del Deliberante. Generalmente el Deliberante abre audiencias abiertas, ¿no? No recuerdo cómo es la palabra. Pero ya está presentada. La idea nuestra en realidad, que sí lo comentamos en varias oportunidades con el Ejecutivo, es comenzar a hacer las tratativas en diciembre. ¿Tratativas qué significa? Hacerlo técnicamente, ver cómo se aumenta, ver, bueno, el porcentaje y demás, ver también la tarifaria, que desconocemos hasta el momento y yo creo que están pasados de tiempo, creo, creería, en la presentación del presupuestario y tarifaria. Empezar a ver en diciembre cómo se distribuiría a lo largo del 14 este 30%. No podemos hablar de montos reales porque, bueno, ellos siempre argumentan que su mayor caudal de ingresos es en el periodo de febrero, es cuando, bueno, enero y febrero la gente comienza a pagar impuestos y demás. ¿Por qué es el tema de querer hablarlo ahora y arreglar los aspectos técnicos? Porque si nos sentamos en febrero, arreglamos para marzo, para cobrir en abril, y ya estamos perdiendo cuatro meses del año de la pauta del 2014. O sea, ¿están dispuestos a aceptar que sea en forma escalona la aplicación de este 30%? Depende de lo que el Ejecutivo proponga. Nosotros como institución, como sindicato, no decidimos la totalidad, lo deciden los trabajadores. Evidentemente, ellos decidirán si sea escalonado, si sea acumulativo, como se venga negociando.